Bueno, todavía nos faltan perder dos partidas para estar fuera, vamos de una a la ronda número 7 Oye, de verdad que no puedo creer que esta partida me está saliendo en el directo, eh, aquí Bueno, lanzamos montapuerco Ok, congelamos, perfecto Ok, nos da un chance, vamos a ver un toque más, perfecto, perfecto, no pasa nada Oye, no vamos a colocarle cañón, eh, vamos a lanzar las arqueritas Ok, y espíritu de hielo para distraerla, perfecto, ok, nada mal, nada mal la verdad Y lanzamos nuestro recolector de elixir para, bueno, bueno, para estar un poco parejo con él, ok Las arqueritas llegan un poco, ok, atención que nos lanza un chispita, eh, atención que nos lanza un chispita Ok, atención, mucho cuidado, mucho cuidado Colocamos, ok, vamos a colocar cañón como distracción Ok, vamos a dejar que pase el gigante, eh, congelamos y barbaritos, eh, congelamos Perfecto, y barbaritos Para que ataquen el chispita Ok, se llevan el chispita, perfecto, es lo que queríamos No pasa nada, lanzamos veneno Oye, eh, no pinta nada bien, no pinta nada bien, eh No pinta nada, nada, nada bien, chicos, chicos, no pinta nada bien Oye, muy muy buen ataque, eh, nos ha tocado la torre, pero bastante Ok, vamos a ver que lanza, perfecto, recolector de elixir Ok, le lanzamos el montapuerco Eh, vamos a ver, vamos a ver, que nos dé chance, que nos dé chance Sí, tumbamos la torre, no vamos a congelar porque nos da chance, eh Montamos, eh, nuestro otro recolector de elixir Ok, y atención, atención con esa, atención con esa valquiria Y atención con ese mago de hielo, eh Colocamos cañón para defender Ok, perfecto, tumbamos a la valquiria Ok, eh, vamos a distraer a... Ok, perfecto, eh, oye Colocamos arqueras Perfecto, ok, hemos destruido, no pasa nada, no nos ha hecho mucho daño Vamos a lanzar, eh, una vez más aquí, montapuerco Ok, montapuerco Defendemos acá, lanzamos veneno Ok, no pasa nada, le hemos tocado la torre una vez más un poco Lanzamos... no lanzamos cañón, eh Eh, vamos a lanzar las arqueras por acá, eh Vamos a lanzar arqueras, él va a intentar tumbarme la torre de la derecha, eh Así que mientras tanto, nosotros vamos a contraatacar Y intentar tumbarle la torre de la izquierda, ok Eh, cañón Ok, atención, atención por acá Mucha atención por este lado Ok, congelamos Hacemos una congelación masiva Igual nos ha tumbado la torre, pero no pasa nada, eh No ha pasado nada Colocamos cañón Lanzamos arqueras Ok, aprovechamos, lanzamos montapuerco con espíritu de hielo Ok, esperamos a que nos lance algo Perfecto Congelamos Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Un golpe más Uy, no logramos un golpe más No importa, no importa Le colocamos otro recolector de elixir por acá, eh Eh, lanzamos arqueras Ok Barbaritos para defender contra ese gigante Otro cañón Para que, bueno Nos ayude entre tanto Ok Y vamos de una Vamos de una con nuestra combinación De montapuercos con espíritu de hielo Ok Congelamos Oye Perfecto, perfecto Vamos a ello Vamos a ello Un golpe más Un golpe más Un golpe más Un golpe más Un golpe más, chicos Otra victoria Que, oye Oye, mira Pero que victoria tan excelente Bueno, chicos Les propongo algo, eh Les propongo algo Primero, si les gusta cómo está el video hasta ahora Denle un buen like Denle un buen like Oye Déjenme los Déjenme los comentarios ahora mismo Pausen el video Eh, después que termine de hablar, obviamente, ¿no? Eh, pausen el video Y, o, o, o Escríbame Escríbame en los comentarios Hasta, hasta qué ronda piensan que lleguemos Eh, hasta qué ronda piensan que lleguemos Porque yo no lo sé No lo sé Mi récord es, eh Ocho rondas Pero bueno, chicos Eh, hemos ganado la ronda número 7 Tenemos 7600 de monedas 330 cartas Madre mía Si ganamos la siguiente ronda Vamos a ello De una vez Vamos a ello O, ok, perfecto Eh, oye No sé, no sé No sé ni qué decir, eh Ok, colocamos el recolector elixir Porque una vez más tenemos una baraja un tanto defensiva Así que bueno Eh, colocamos el elixir Perfecto Él nos copia Eh, oye Vamos, será que Vamos a lanzarnos con el motapuerco de una vez, eh Vamos a lanzarnos con el motapuerco de una vez Vamos a ver con qué defiende Defiende con mosquetera Congelamos mosquetera Oye, nos congela Muy, muy buena Ok Vamos a con cuidado, eh Vamos a lanzar espíritu de hielo Para congelar a ese príncipe Perfecto Y lanzamos barbaritos Para defender Ok Oye, oye Vamos a intentar Vamos a Oye, tumben la mosquetera, eh Vamos a lanzar arqueras Si no, la mosquetera nos va a hacer mucho daño a la torre Perfecto No pasa nada Lanzamos otro recolector delixir Ok, muy bien Hemos defendido bastante bien Eh Y bueno La torre de él La hemos tocado Un poquillo He lanzado otro recolector delixir Así que Vamos de una a ello Con montapuercos Espíritu de hielo Y congelamos Atención Congelamos Perfecto Vamos a Un golpecillo más Un golpecillo más Uy No logramos con ese golpecillo Pero no pasa nada No pasa nada Tenemos arqueras Tenemos arqueras Y cañón, eh Tenemos arqueras Y cañón Perfecto Vamos que ese bowler No resiste Recolector delixir Muy bien, muy bien Buen trabajo Buen trabajo, eh Buen trabajo Eh Disculpa que veo para allá Pero Mi perrita anda ahí Bueno Mordiendo Ustedes saben como son Traviesas, eh Son unas traviesas Lanzamos Espíritu de hielo Para distraer un poco No pasa nada No ha sido la mejor estrategia Porque obviamente es El bowler Pero bueno Estamos distrayendo un poco Estamos distrayendo un poco Vamos a ver si lanza Recolector delixir No lanza Recolector delixir No pasa nada Congelamos Ok, aprovechamos Espíritu de hielo Nos congela Mientras nos congela Lanzamos Arqueritas por acá Lanzamos Cañón Para defender Y lanzamos Nuestros Barbaritos Lanzamos Nuestros Barbaritos Atención Vamos a congelar Mucha tensión Mucha tensión Porque Nos van a tumbar Esa torre Nos van a tumbar La torre Ok Nos han tumbado La torre Vamos a Defender acá Intentar congelar Oye De verdad Que La está poniendo Muy difícil La está poniendo Muy pero muy difícil Vamos a lanzarle Veneno Lanzamos cañón Oye Pinta muy mal Esta partida Si pinta muy mal Bueno chicos Hicimos lo mejor Bueno le tumbamos Una torre Pero bueno Nos ha tirado Tres De verdad Muy bien jugado Porque Oye Hizo muy bien Trabajo Tuvimos control De la partida Hasta casi El final Pero bueno Logramos Perdimos control No pasa nada Chicos Segunda victoria Pero bueno Mira Estamos en ronda 7 Oye Ronda Ganamos la séptima ronda De 12 Ok Estamos en ronda 8 Prácticamente Así que bueno Vamos a lanzar Una vez más Recolector de elixir Porque Bueno Una vez más Tenemos una baraja Un tanto defensiva Ok Lanzamos esto Las arqueras Por acá Empezamos congelar Con el espíritu De hielo Ok Perfecto Oye Bueno Nos ha tocado bastante La torre Ok Aprovechamos que ha lanzado Oye Pero tiene Tiene bastante elixir Tiene bastante elixir Ah Madre mía Ha sido muy lento Ha sido muy lento Oye Esta partida No pinta nada Bien nuevamente No pinta nada bien Bueno chicos Vamos a ello Porque bueno Hemos remontado Varias partidas A ver Si esta es otra de ellas O no No lo sé Ok Congelamos Congelamos Bueno Recolector de elixir Ok Vamos a ello Vamos a ello Lanzamos Veneno Por acá Y cañón Para distraer Espíritu de hielo Y unas arqueritas Ok Bueno Hemos defendido Oye Uy 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 Estuvo muy muy cerca Muy muy cerca chicos Bueno Vamos a ello Una vez más Lanzamos Un tapuercos Por acá Congelamos Vamos a ver Un golpe más Un golpe más Perfecto Ok No pasa nada Lanzamos el cañón Lanzamos cañón Voy a intentar Defender contra esa Valkiria Y a ver Bueno Vamos a lanzar Oye Quería lanzar Recolector de elixir Por ahí Pero Vamos a lanzarle El espíritu de hielo Para distraerle un poco Recolector de elixir Perfecto Aprovechamos que ha lanzado El cohete Una vez más Ok Congelamos Vamos a lanzarle Veneno también Perfecto Le tumbamos la torre Ok Atención chicos Nos venimos con el cañón Y arqueras Para defender Mucha atención Oye que se ha venido Pero con todo Se viene con todo Vamos a intentar Bien Le tumbamos Ok Aprovechamos que lanza Una vez más eso Nos tira la torre No pasa nada Congelamos Y veneno Congelamos y veneno Muy bien Le hemos hecho bastante daño A su torre Lanzamos el Recolector de elixir Aprovechando que tenemos Eh Chance Mientras tanto Lanzamos espíritus de hielo Lanzamos Bárbaros Oye Defendemos Vamos a defender Bárbaro con bárbaro Bárbaro con bárbaro Ok Muy bien Muy bien No pasa nada No pasa nada Perfecto Vamos a lanzarle Ahí De una Congelamos Lo congelamos Muy bien Perfecto Alcanzamos a congelar Los bárbaros Lanzamos su veneno También Vamos 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 Oye Está Lo noto muy Pero muy difícil Muy difícil Arqueras Ok Viene con muchas tropas Pero casi todas Están bastante tocadas Así que vamos Vamos a darle Vamos a darle a una Vamos a darle de una Vienen motapuercos Vienen motapuercos Motapuercos Muy bien chicos Muy bien Que remontada hemos hecho Que remontada hemos hecho Una partida que al inicio Oye Parecía que la íbamos a perder Remontada Excelente Octava Victoria Chicos Octava Victoria Hemos ganado Ronda 8 Vamos a ronda 9 9300 de euro Chicos 420 cartas Vamos a ello Perdemos una más Y estamos fuera Pero no importa Porque miren Que lejos Hemos llegado En este primer torneo Directo Directo Ok chicos Bueno vamos a ello Vamos a ello Perfecto Bueno Ok Comienza con mosqueteras Vamos a lanzarle arqueras Y colocamos Caño Ok Lanzamos espíritu de hielo Por acá Perfecto Vamos a Oye no La arquera No logra Disparar la mosquetera Pero bueno No importa Nos ha tocado un poco La torre Pero no pasa nada No pasa nada Nos ha tocado Tan solo un poquillo La torre Ok Viene bárbaro Montapuerco Lanzamos bárbaro Ok Nos dan duro Con los espíritus De fuego Ok Y vamos a ello De una Vamos a lanzar El montapuerco Ok Que viene ahí Lento por detrás Perfecto Congelamos Aprovechamos A tocarle un poco La torre Muy bien Le tocamos la torre Le tocamos bien la torre Lanzamos la arquera Para defender Contra esos Contra esos esbirros Ok Y vamos a lanzar por acá Perfecto Para defender también Un poco Madre mía Tondesillos Nos han pegado duro Lanzamos otro Recolector De elixir Oye Ya va La perrita Se está mordiendo Unos Está mordiendo Unos Ya no importa Ya Lanzamos montapuerco Oye Montapuerco Con montapuerco Cañón Para defender Defendemos con cañón A ver Le tomamos esta torre Le tomamos esa torre Le tomamos esa torre Uy Bien Le tomamos la torre Bien Le hemos tomado la torre Ok Defendemos con arqueras Perfecto Perfecto Muy buenas arqueras Lanzamos espíritu de hielo Por acá Lanzamos Recolector De elixir Y vamos a de una Con nuestro Motapuerco Vamos a de una Con nuestro motapuerco Ha lanzado Es muy bien Nos ha tomado la torre No nos pasa nada No pasa nada Ok No vamos a lanzar El 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 freeze Lanzamos cañón por acá Simplemente para Distraer Defender Lasamos arqueras No es más Ok Vamos a lanzarle Nuevamente el espíritu De hielo Ok No pasa nada Perfecto Vamos al ataque Vamos a ello Al ataque Ok Congelamos Congelamos Y veneno Congelamos y veneno El va a lanzar Motapuercos Probablemente Así que vamos a colocar Cañón Ahí está el motapuercos Lanzamos espíritu de hielo Para defender Estamos vamos a defender Estos tuendecillos Con unas arqueras Muy bien No ha hecho nada Oye esta partida Pinta muy muy bien Pinta muy bien Vamos a atacar Solamente Por distracción Colocamos aquí Recolector Colocamos recolector Delixir En fase de Defensa Y colocamos cañón Para defender también Perfecto chicos Otra victoria Más que nos hemos echado Madre mía Que victoria Nos estamos echando No te lo creo No te lo creo Que victorias Nos hemos estado echando De momento Oye excelente 2200 Madre mía Que victorias Madre mía Chicos Chicos Oye miren 11500 de oro 11500 de oro Y 530 cartas Miren si ganamos La siguiente Más 2700 de oro No te lo creo Oye ¿Será que logramos? No lo sé Vamos a ello Vamos a la ronda 10 Vamos a por la Décima victoria Y bueno Estoy muy 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 Emocionado Enlazamos Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a defender Con barbaritos Ok Vamos a hacer un poquito De daño Un toque más Perfecto No pasa nada Hemos hecho un buen daño Le hemos hecho Más daño a él Que él a nosotros Pero bueno No pasa nada De momento Lanzamos Lanzamos Recolector de elixir Lanzamos el colector de elixir Vamos a esperar A ver si Se nos sube un poco Ese recolector Ok Perfecto Atención Atención con lo que tiene Atención con lo que tiene Vamos a dejar que pasen Destruimos Esa princesa Ok Va a ser una partida Muy difícil Porque tiene Torre de Inferno Pero bueno Hemos peleado Contra peores Hemos peleado Contra peores Perfecto Congelamos Definitivo No pasa nada Hemos tocado La torre bastante Lanzamos Cañón Para defender Contra ese Mini P.E.K.K.A. Ok Cuidado 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 Uy Uy Ok Bueno No hay que dar un golpe Pero no pasa nada No hay mayor problema Ok Lanzamos Espíritu de hielo Ok Vamos a topar esta torre Vamos a por allá Torre Vamos a por esta torre Muy bien chicos Muy bien chicos Vamos a por esta torre Oye Quiero lanzar Recolector Pero no voy a lanzar Recolector Vamos a lanzar Los bárbaros Por acá Bueno Vamos a dejar que nos tumben Esta torre Vamos a dejar que nos tumben Esta torre Para hacer esto Un poco más parejo Lanzamos las arqueras Para matar a esa princesa Ok Bastante parejo De momentos chicos Bastante momentos De parejo Estamos ganando Pero por muy Muy poquito Muy 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 poco Ok Vamos a lanzar Cañón Ok Con Espíritu de hielo Congelamos Muy bien Muy bien Ok Lanzamos por acá Nuestro montapuerco Congelamos Perfecto Hemos hecho un buen trabajo Lanzamos otro Recolector de Elixir Lanzamos cañón Para defender contra ese Montapuerco Ok Vamos a esperar que Él lance Vamos a esperar que le salga Vamos 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 Ok Lanzamos Mientras tanto Espíritu de hielo Por acá Lanzamos los bárbaros Ahí para Defender Para destruir eso de una Ok Cuidado Atención Atención Congelamos Congelamos Y veneno Congelamos y veneno Atención Vamos chicos Vamos chicos Vamos chicos Un tiro más Un tiro más Oye 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 Bien Chicos 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 Vamos a ello Chicos Vamos a ello Otro buen like Si no le has dado like Otro buen like Si no le has dado like Y si no te has suscrito Suscríbete Que haces que no te has suscrito A este canal Dios mio Madre santa Chicos 2700 monedas 100 Oye Oye Chicos Hemos ganado ronda 10 Hemos ganado ronda 10 14200 monedas 670 70 cartas 70 cartas No te lo creo Chicos Vamos de una a la ronda 11 Vamos de una a la ronda 11 No te lo creo No te lo creo Bueno vamos de una Monta puercos Con espíritu de hielo Ok Congela Muy bien No pasa nada No lanzamos aquí No lanzamos de momento Pero viene el minero Viene el minero Vamos a Vamos a defender Contra ese minero Colocamos cañón Para defender Contra el monta puercos Y lanzamos Unas agueritas Lanzamos unas arqueras Para defender Más que todo Contra la mosquetera La mosquetera Es la que nos va a dar Oye 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 No pinta nada bien No pinta nada bien Oye No tengo nada que lanzarle No tengo No tengo nada que lanzar De defensa Así que vamos a atacar Vamos a atacar Porque si no tengo Cómo defender Pues vamos a atacar ¿No? Un golpe Bueno Por lo menos un golpe No fue Oye Fue un ataque realmente Fue una defensa bastante mala Pero bueno Vamos a lanzar bárbaros Porque si no El minipeca Si que nos va a pegar Ok Vamos a darle con la mosquetera Él va a lanzar probablemente Espíritu de fuego Pero bueno Realmente creo Capaz no me da chance De lanzarlos Espíritu de fuego Vamos un golpe más Perfecto Perfecto Estamos parejos Vamos a lanzar El recolector De elixir Ok Lanzamos cañón Para defender Ok Muy buen trabajo Con el cañón Vamos a lanzar Las arqueras Por acá Para que el minero No nos destruya Nuestro recolector De elixir Ok Muy bien chicos Muy bien No estamos tan mal Nuestra torre está Muy muy tocada Pero no estamos Nada mal Vamos a lanzar Montapuercos Ahí Con espíritu De hielo Y congelamos Perfecto Congelamos Un golpe más Un golpe más Perfecto Ok Muy bien Muy bien De momento estamos Muy pero muy bien Atención con este ataque Atención muy atención Con este ataque Sacamos Los bárbaros Para defender Lanzamos arqueras Para defender Contra ese montapuerco Perfecto Y vamos a atacarlo Por este lado Vamos a atacarlo Por este lado Ya ha lanzado El mini peca Atención Ya ha lanzado El mini peca Lanzamos cañón Muy buen ataque Que se ha echado Nuestro montapuerco Del lado izquierdo Excelente ataque Vamos a ver Si esos bárbaritos Logran tumbar la torre Lanzamos Una vez más Perfecto Congelamos Congelamos Chicos Congelamos Un ataque más Un ataque más Un ataque más No te lo creo No te lo creo No te lo creo Trece segundos chicos Trece segundos Lanzamos bárbaros Vamos a defender Mucho La torre de la derecha Vamos Vamos chicos Vamos chicos Vamos chicos No te lo creo No te lo creo No te lo creo Otra victoria más Otra victoria No te lo creo No te lo creo A ver chicos Ok Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Diecisiete mil quinientas monedas Ochocientas sesenta cartas Chicos Vamos a la última ronda Vamos a la última ronda Oye No quiero ni ver No quiero ni ver No sé ni qué va a pasar Mira Mira cuánto tiempo Ya lleva este video Este video Ya lleva Ya lleva como cuarenta minutos Bueno Chicos Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Dele un buen like Dejen en los comentarios Qué les parece este torneo Hasta ahora Oye No sé No nos confiemos Una vez más No nos confiemos Lanzamos recolector De elixir Para comenzar Ok Ok Atención que nos lanza El leñador Atención que nos lanza El leñador Sacamos Espíritu Vamos a Vamos a dispararle Desde acá Para evitar que Llegue con la furia Oye Pero si Si llega Si llega Lanzamos cañón Para defender Ok No pasa nada Ha atacado Ha hecho un muy buen ataque Ha hecho un muy 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 buen ataque Lanzamos montapuerco Ok Y congelamos Perfecto Vamos a hacerle Un buen daño A esa torre Un ataque más No logramos un ataque más No pasa nada Lanzamos espíritu de hielo Para defender contra ese mini peca Mientras nuestras arqueras Y la torre pues Hacen su Buen trabajo Como siempre chicas Muy excelente Trabajo Ok Lanzamos bárbaros Oye Ha lanzado el minero por delante Pero no pasa nada No pasa nada Muy bien Vamos a terminar De matar Oye No ha hecho nada No ha hecho nada Es el momento Es el momento Vamos a lanzarle Muy bien Muy bien Oye Esa torre es nuestra Esa torre es nuestra Colocamos recolector elixir Mientras le tumbamos esa torre Es que Es que no hay otra palabra Muy bien chicos Adelante Le hemos tumbado la torre Le hemos tumbado la torre Ok Lanzamos las arqueras por acá Para que el leñador No llegue Perfecto Perfecto Ok Atención Bueno No vamos a hacer No 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 vayamos a intentar De tumbar La torre principal No vayamos a intentar De tumbarla La torre principal Lanzamos ahí Lanzamos moto puerco Ok Atención Atención Congelamos Lanzamos otro recolector De elixir Muy bien Oye, le hemos tocado la torre inmensamente Inmensamente Lanzamos arquera, atención que nos lanza golem Atención que nos lanza golem Tenemos que intentar tumbarle esa torre Pero Pero isofacto Ok, atención, congelamos de una Sin nada que perder Oye, mira, lanzamos cañón por acá Vamos a intentar Oye, vamos a intentar Perfecto, vamos a intentar destruirle ese mago de hielo Lanzamos espíritus Lanzamos recolector de elixir para defender Oye, mira lo que le hemos dejado a la torre Mira lo que le hemos dejado a la torre Lanzamos cañón Lanzamos veneno por acá Ok, y vamos a echar Vamos a echar una congelada, eh Vamos a echar una congelada Echamos otra congelada Lanzamos arqueras para defender Vamos chicos, que si se puede Vamos chicos, que si se puede Si se puede Chicos, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Ya se me salió No te lo creo, eh No te lo creo Chicos 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 No se los creo No se los creo Chicos, por favor Por favor Por favor Oye, oye Déjame ver Esto ha grabado, eh Esto ha grabado todo Quiero estar seguro Oye, ha grabado todo Ha grabado todo Oye, si no grababa Era que me pegaba un tiro Me pegaba un tiro Chicos Una vez más Hubo un error de conexión Oye, no se que ha pasado No se que ha pasado Pero menos mal que este error Nos ha dado Ya terminada la partida Bueno chicos Vamos a abrir este cofre Madre mía, madre mía Vamos a abrir el cofre 22 mil monedas 1100 cartas Nuestra primera victoria En En el gran desafío Ronda 12 Chicos Vamos a ello Sin más que perder A este cofre Y bueno Vamos a ver que nos espera Mira, en teoría Nos esperan 100 de raras Y 11 épicas Seguras Habrá alguna legendaria No lo sé No me interesa Pero mira Que victoria Vamos a ello de una vez Ok, abrimos el cofre 9 cartas 22 mil monedas Oye, madre mía 22 mil monedas 6 mosqueteras 10 mega minion La nueva carta El mega esbirro 10 de ellos Nos hemos lanzado 15 mini pecas 172 flechas 31 triple mosqueteras Oye, mira Ya tengo 320 Bueno, no importa 222 Minions 48 cohetes Madre mía Yo para qué quiero 48 cohetes Atención 585 espíritus de hielo Y cuál es la carta 11 11 11 11 Bowlers Bueno, chicos Este ha sido Oye Una partida Bueno Para nunca olvidar Para no olvidar Chicos Chicos No sé ya ni No sé ni qué decir Bueno, chicos Bueno, chicos Si les gustó mucho este video Que, oye Espero que les haya gustado No olviden suscribirse No olviden Bueno, darle like Comenten Suscriban Digan lo que quieran Digan lo que quieran Porque yo ya En mi emoción Pues no, no, no No tiene límite Imagínate Primer video Del gran desafío Que hacemos del canal Y victoria De las 12 rondas No te lo creo Bueno, chicos Atención 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 Estoy tan emocionado Que me voy a atrever A decir lo siguiente Chicos Si llegamos A el mínimo De 50 Suscriptores Voy a hacer La primera rifa Del canal Vamos a hacer Una rifa Por gemas Clash Royale Para, bueno Todos aquellos Que no tienen Bueno Legendarias O que quieren abrir Algún cofre O mejor dicho Que quieren entrar Al gran desafío Pero no tienen gemas Para entrar Al gran desafío Chicos Voy a hacer Una rifa De 20 Dólares Aquí En el canal Pero necesitamos Un mínimo De 50 Suscriptores Así que Oye Vamos a la rifa Vamos a hacer eso Así que Compartan este video Con todos aquellos Díganle a sus amigos Que se suscriban Comenten Denle like Y bueno Y logramos hacer Esa rifa Lo más pronto Posible Así que bueno chicos Sin más nada que decirles Espero mucho Que les haya gustado Este video Seguimos próximamente Con la saga nuevamente De Clash Royale Mañana les tengo Una excelente Sorpresa Les tengo El primer Unboxing De el canal También No uno Sino dos paquetes Y bueno No tengo ya Ni palabras No tengo ni palabras Así que bueno chicos Espero que lo hayan Disfrutado mucho Y bueno Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Porque ya me quedé sin palabras Así que bueno chicos Hasta la próxima Me despido Chao 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 ¡Gracias!